Mr. Polímero, Televisión, presenta Me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel Hasta luego señor expresidente, hasta luego Gracias por la corrucción, que le vaya bien, gracias No me toques señor presidente, por favor, gracias Hola queridos compatriotas, ¿cómo están? Hola, somos dos mexicanos, estamos viajando a la Ciudad de México desde Frankfurt Soy Emilio Ruggerio Marisela Martínez, vivimos en Alemania Vivimos en Alemania, ¿y qué creen? En Business Class está viajando también en nuestro avión el señor Calderón Felipe Calderón y lo vamos a ir ahorita mismo a confrontar ¿A ver qué nos dice? A ver qué nos dice, se los vamos a ver, saludos de todos los mexicanos, vénganse Señor Calderón, ¿cómo está usted? Soy Emilio Ruggerio, señora S Hola, ¿qué tal? Somos mexicanos, vivimos desde hace 25, 30 años ¿Estás grabando? Sí, para saludar a todos Vivimos en Alemania desde hace 25 años Qué bueno En más de 30 años Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias Por haber dejado México hecho en la porquería Y habernos vendido Y habernos robado Y habernos hecho Y me dará mucho gusto Y me dará mucho gusto Que le hagan un juicio político Sí, a mí también Pero a mí también Me dará muchísimo gusto No decirte equivocas Yo estoy de tu México muy bien Creciendo al 4,5% Con la mitad de los asesinatos que hay hoy Sí, lo entiendo Que no lo creo justo Pero de cualquier manera Le agradezco muchísimo Y te voy a decir una cosa Yo no soy mexicano Pero te voy a decir una sola cosa La culpa de que México es como está No es de una persona Es de muchísima Claro que sí Yo te voy a decir Te voy a decir una cosa Yo le dije un México mucho mejor Creciendo al 4,5% Con la mitad de los asesinatos que hay hoy Y además Hablando de la gente con la verdad ¿Y tú vienes aquí a ofender, insultar, agredir? No vengo a ofender Vengo a decir nada más la verdad La verdad es César Y mire Le voy a decir por qué Porque yo soy un ex cadete del erróico colegio militar No creo que no Sí lo soy Y soy muy patriota No, no eres mexicano Sí, soy más que mexicano No, no, no Déjame de más Y bueno Me dará muchísimo gusto Que lo lleven a juicio Y que le vaya bien en la cárcel Hasta luego señor expresidente Hasta luego Gracias por la corrucción Que le vaya bien Gracias No me toques señor presidente Por favor, gracias Y viva Y viva El presidente Manuel Andrés López Obrador Mister Polímero Televisión 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 Gracias por ver el video.